Bueno, cuando hablamos de derechos, hablamos del derecho al trabajo y el derecho que tiene el peatón a andar en un andén y el derecho que tiene el comerciante que paga sus impuestos de manera oportuna. En el tema del derecho al trabajo que hoy es ejercido por personas que pagan impuestos y por personas que no pagan impuestos es revisar y es mirar detenidamente qué hacemos con los vendedores ambulantes, qué hacemos para que se puedan reubicar, para que se puedan buscarles otras estrategias de trabajo y de labores y así puedan organizar su sustento diario. Porque lo que preocupa es que el municipio no recibe el ingreso, el pago de ese impuesto. Entonces lo que preocupa es que el vendedor ambulante que está hoy en la calle obstaculiza la vía y lo que preocupa es que el vendedor ambulante se vuelva una competencia directa dentro del marco del no pago o de la ilegalidad, digámoslo así, al comerciante que legalmente viene organizado hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacer al respecto? ¿Cómo lograr una convivencia o cómo lograr una organización que todos estén felices? Invitar, invitar naturalmente a los vendedores ambulantes a que se inscriban, a que se organicen como empresas. Hoy hay muchas maneras, muchas formas dentro de la Cámara de Comercio y puedan regular formalmente su situación ante la Administración Municipal y comercialmente ante la Cámara de Comercio. Entonces, ¿eso qué les permite? Les permite entrar al mundo de la competencia sana, les permite entrar a que no sean permanentemente desalojados por parte de la autoridad municipal que está en todo el derecho de ejercer este control. El doctor Urán ha dicho que hay falta de autoridad. Parece que lo que él quiere es utilizar la fuerza y sacar a estos personajes a la fuerza y de pronto no permitirle su normal desarrollo de su manera como sostenerse. Por eso, insisto y manifiesto, ahí lo fundamental es que esa autoridad sea bien ejercida, pero además si se puede buscar alternativas de diálogos, de conversación para convencer a estos ciudadanos que son vendedores ambulantes, para que no sigan ejerciendo una actividad que no es tan parado entre la norma, hay que hacerlo.